Hola chicas, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel Hola, buenos días, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel Ya está con la peli Mira, hoy he traído un haul de compra y un unboxing porque lo voy a ver con vosotros De la tienda más scrap de Rocío Algunas son preventas, yo creo que todas son preventas Y bueno, nada, vamos a abrir el paquete Lo abro así y aquí está todo Voy a poner la cajita en un ladito de la mesa para poder enseñarlo Vale, entonces vamos a empezar Aquí está todo el tinglaíllo Mirad, lo primero que he comprado, que compré han sido estos que son recortables Son como lo efímera o como lo, sí, como lo efímera porque son tipo cartulina Y he comprado estos dos Este es de temática boda Y este que es de temática vintage Vale, son de Craft O'Clock Estos dos Que me parecen muy chulos Este es muy bonito y este también No sé cómo estuve yo para comprar este Porque yo boda La verdad es que De Pascua Ramos Bueno, vamos a seguir Mira, compré este Que esto es un... Lo tenía de oferta en la tienda, muy baratito Y entonces compré esto de verano fresco, fresco verano Que es de 6x6, es muy chiquitito Y son prácticamente, mira Yo no sé si esto lo he comprado yo o esto me lo ha regalado ella Bueno, pues mira, todos estos papeles Que no sé si lo he comprado Vienen a una cara Son básicos La verdad es que no sé si ella me lo ha regalado O lo he comprado yo No sé ¿Esto de qué? De Lemon Craft A ver Dijo la fíjole, fíjole, cacilina, padre fíjole Pues es que no lo sé Craft O'Clock Sex Extra 2,95 Puede ser que lo comprara yo Pero esto es de Lemon Craft No es de... Bueno, ya sé Pues no, esto creo que es un regalo Porque no está aquí Hay uno de 8x8 Este es un regalo Esto me lo ha regalado ella ¿Sí? Pues no, señora Esto y esto es regalo Así que lo dejamos para el final Y esto también es regalo Esto creo que sí Esto ya lo compré yo Esto Que esto es... Es de 8x8 Sí Y es de... De la... La boutique del papel Pone De paper boutique Perfect... 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 Medley No sé qué es Y este sí Bueno, ya lo he revisado Todos que me habían también timbrado A la puerta Bueno, pues ya está todo revisado Y ahora sí Ahora paso a enseñar Es que si no No sabía yo muy bien Situarme Empiezo Bueno, mira Le cogí esta No son pegatinas Son de Craft for Clock Y... Y son... Pues como efímera Como recortable Vamos a abrirlo Mira, me parece que 6 hojas creo Y son pues infantiles Y... Y bueno, y un poquito vintage también La verdad Muy, muy tiernita Mira Mira ¿Veis? No son pegatinas Son recortables Y son muy bonitas Mira esta que chula ¿Veis? Mira Esta y esta son iguales Vienen Una, dos, tres de cada O sea, vienen tres Y estas tres Pues mira Estas son... Y solamente a una cara, ¿eh? Pues yo creo que todas son iguales No Esta se parece a esta Pero es más grande ¿Veis? Y esta... Vienen en dos tamaños Ay, mira estos conejitos ¡Qué monos! ¡Qué bonitos! Y la vaquita aquí Ah no, el unicornio Yo había visto dos cuernos Pero está más que tiene uno Son buenísimos ¡Qué bonitos! Pues estos son de... Miss Week Trasure Trisure No sé cómo se pronunciará De... Son Digi Ellos lo llaman Digi De Craft of Clock Bueno, yo... Son gorditos Una vez recortados Son como los efímeras Incluso un poquito más gordos Que algunos efímeras, ¿eh? La verdad Voy a meterlo aquí Para que no se medie con lo demás Bueno, pues luego lo meteré por aquí A ver Si me puedo meter, lo meto Y esta parte pues para que... Para problema Que no sea con vídeo largo Pues lo... He juzguito bien el... El este... Esto sí que no me gusta, ¿eh? Que se pega aquí La verdad Al despegarlo Bueno, es que no es que no Porque... Estaba dicho, pero hay otro Bien... Bien... Este uno... Mira, he pedido también De... De hecho par Que lo tenía ella... Esto De la colección... Lo tenía ella en oferta De la colección hecho par De... Andway... ¿Qué pone aquí? Andway... Andway... Vigo... No sé Creo que pone eso Es que como lo ponen con esta letra tan psicalística Oye, mirad que mono ¿Ves? Y es tipo veranito Bueno, pues... Mapas, aviones El que se vaya a Nueva York Bueno De todas maneras Yo lo voy mezclando, ¿eh? La vespa El equipaje Es muy bonito Pues lo pedí Más que nada Para complementar Otras colecciones Que no tienen Porque sé de chopar Ni mucho menos También de chopar Sí Pedí estas pegatinas Puffy Que igual Esta Se llama Andway No sé qué Hemos dicho Sí Andway Bigú Y estas pues son de verano Y de verano Yo donde pongas Sármela allí me meto ¿Veis? Y son Puffy Estas Estas dos Pero son de colecciones distintas Ya os digo yo Las mezclo Porque de todas maneras Y de la misma colección De Andway Y Ayou Cogí esta Que también son Las Puffy ¿Veis? Que bueno Traen algunas Aventuras El Cactus Vacaciones Esta la cogí Y cogí el librito El Sticker Book O Book El Sticker Book Y si encuentro Donde he metido yo Esto Tiene 16 páginas El libro Estas son pegatinas Normal y corriente Ni Puffy Ni nada ¿Veis? El Sticker Book Y mirad Pues supongo yo Que será como La colección La colección No la tengo Esta no la tengo Pero bueno Tengo otra Que también Se le puede Y son gorditas ¿Eh? Son como En cartulina Un poquito más gordos Que como la cartulina ¿Veis? Está muy bien Fijaros Es tan chula Y esto Pues en cualquier otra colección Que tengamos Si no es de chopar Pues que se asimile Que tenga así los tonos Más o menos parecidos O yo lo voy despegando O yo lo voy despegando Lleva un abecedario Lleva Tach O banderines Esto que se me ha pegado aquí Claro Ahora Qué difícil ¿Ves? Mira Más carteles O sentimientos Son gordas ¿Eh? Tira Como si fuera un Guasi Algunas tienen forma En el filito Mira Y supongo que aquí ya Se vuelven A repetir Sí Pues esta Que la cogí De estas tres cosas ¿Eh? De la colección Pero ya digo Que yo no cogí La colección Esta Y esta O sea yo cogí esta Esta Y esta Que me dio Esto Pero la colección No la cogí Porque digo Bueno ¿Para qué? Si yo tengo colecciones De verano Que los colores Son más o menos Y digo La cojo Y la Y compro Se la demás Después saco De Tim Hall Y yo le cogí Este Que es Son Efímeras también Vienen todo esto Que luego si acaso Hago un barrido Y os lo enseño Esta Cogí esta también Que es de Tim Hall Que yo no sé Si estos Que son No vamos a abrirlo Porque yo no sé Si estos Que son Tajetas Yo no sé Esto Yo me creería Que otra cosa Aquí vienen los sobres Y estos son Pues nada más Que son sobres Sobres para meterle algo Y yo he comprado Esta porquería Ah Las tarjetas Con los sobres Pues yo esto Nunca lo hubiera comprado Hubiera sabido Lo que era Son sobres Y muy bien Con el lacito Este aquí puesto Y toda la mariborena Ah no Es para hacer V Como un Pequeño Álbum V Para ponerlo En un álbum Una cosa así Bueno Esto nunca está de mal ¿Ve? ¿Por qué? Porque esto Pues Es una estructura Más que tengo Y yo la copio Y la hago yo En el papel En cartulina En el papel Que yo quiero Y después lo forro Bueno Esto no está mal ¿Qué más? Esto es de Tim Hall Esto Lo que pasa es que yo no pedí esto He pedido esta nada más Y ahora voy a enseñar Que también he pedido esta Pero que no tiene nada que ver con esto Esto sería que venía aparte No sé Yo no lo he comprado ¿Vale? Y compré esta Que luego También lo hago de Tim Hall Y yo hago El barrido Porque Esto es lo que Yo cogí de Tim Hall Y esto Esto es Raje Que Yo creo que son como bocas Esto no lo iba a pedir La verdad Pero espérate Yo no tengo nada así de De tiracol ¿Qué me hace falta? Mira Pues no sé lo que pueden ser Tiradores Aldavillas Aunque no lo sé Mira Y traen todas estas No sé Tienen aquí como dos Para ponerle O un adorno Esto es lo que trae Son de metal Pero yo lo que sé Yo me pensaba que Que iban a ser más grandes O a lo mejor yo me pensaba que Que iban a ser más grandes Este no Es muy chiquitino Bueno Hay nada que aprovechar Esto es lo que yo digo Que tú ves la foto Y si no has visto ningún Hall de compra Que te lo enseñe O a ti Hall este Que haga un Un ambosín De lo que yo iba a vender Pues no sabe lo que trae La verdad Ni sabe el tamaño A mí me hubiera gustado Hubiera sido más grande Bueno Pero yo esto Y esto no lo hubiese comprado Pues ya está comprado La verdad Esto sí Porque esto es como lo otro Como las pegatinas Que no he comprado La colección Pero esto Te veo un vídeo en Youtube Un tutorial Y ya sabes Hacerlo No sé No lo hubiera comprado Sinceramente Lo que pasa que Es el no saber ¿Qué más? Ah mira Compré este troquel Que hace esta perrita Mira Lo voy a enseñar por aquí ¿Veis? Que es de Estudio Light Y yo creo que solamente Compré este El que trae el perrete Porque hay otro ¿Veis? Que trae el bolso Como si el perrete Fuera dentro Yo eso no lo compré Además que compré Este Compré Este sello Como no De otro perrito ¿Veis? Eh Que chulo Es muy enrevesado Y es de Caucho ¿Veis? Es este Es bonito ¿Qué más? Compré Este otro troquel Que es de Country Lane Mira Que son estos farolillos Mira Esta señora Yo La primera vez Que fui a Sitche Compré Un troquel Que trae una corbata Que pone papá Y el de mamá También lo compré Y no me troquelan bien Mejor La verdad Me troquelan Los de AliExpress Y ahora He vuelto a picar Y digo Bueno Voy a volverlo a comprar De esta señora Compré dos troqueles El de papá Y el de mamá Estaba yo empezando En esta Y no me troquelaban bien Y ahora digo Bueno Voy a probar otra vez Y son los Daica Los Daicut Que pone aquí No lo viene en español Viene en alemán 3 centímetros Por 4,5 centímetros Tamaño más grande Del troquel Porque si no No sabes como es Ni yo tampoco Y lo he pedido La verdad Puedo probar otra vez A ver si no me lo cargo Al este Ahí Esto corta Tanto para adelante Como para atrás Este A ver A ver si sí Mira Bueno Si aparentemente Viene con los sellitos ¿Ves? Mira A ver Si está el troquel Y a ver si lo pongo ahí Aquí no tengo Aquí 3 y 3 Tienen un tamaño bueno No es que sea un faro De un porche Pero bueno Para un álbum vale Pues este Voy a meterlo en su sitio Aunque ya lo hemos visto Troquelé No dice nada Sin el este Yo cuando he visto troquelé Y he visto Digo Esto Digo Si sí viene El del perrito Si queréis la bolsita Este tiene que ser aparte Porque este es uno Y este es otro Yo solamente compré este ¿Ves? Que si os dais cuenta Aquí no viene el perro Por ningún lado Pero para que quiere el collasi No tiene perro Tendrías que comprar los dos Entonces yo nada más que compré El perrito Cuando lo agarren Si me gusta Pues no sé Pero Y esto ¿Qué más? Ah compré De la misma señora esta Compré esto Que es una ventana Como bien veis Con los postigos De madera ¿Veis? Y no sé si es que trae Un sello de flores Vamos a abrirlo Porque así lo vemos Y si Y si queréis comprarlo Pues ya sabéis Lo que voy a comprar ¿Vale? A ver Yo no puedo sacarlo Lo que se ha pegado Este es el troquel Y viene Mira con el sello ¿Vale? Este también me gusta Uy Esto no vea ¿No? Para estamparla Y cortar la florecita Este Que es De esta marca ¿Eh? De Country Line ¿Veis? Pues este lo cogí Bueno menos más que bien Ya os digo que viene troquel Y sello Que la que le guste Ya lo habito Y ya sabe lo que es Es que si no No lo aclaramos Porque yo la verdad Es que con lo que tiene color Me lleva un chascón Con esas dos cosas En verdad Bueno ahora no cerraré Ya no me dios ¿Qué más? Voy a preferir Mira Este Que Mira no parece Que tenga mucho gramaje Ya os lo digo Porque se dobla como Como papel Pero bueno No No tiene mucho gramaje No A ver de cuánto gramaje Tiene 150 gramos No sé Mirad Lo pongo así Y es de San Valentín Un poquito Un poco más gordo Que un folio No mucho No tiene No da gramaje Lo digo Para que Para que lo sepáis Mirad La La de esta Sentimiento Esto hay que pegarlo En un cartón O en una cartulina Porque si no Y yo creo que se repite Un montón de veces Trae un montón de cada ¿Veis? ¡Mmm! Cómo huele Trae 6 diseños Y 36 papeles Pues este Que este viene Lo ve Alguay Es perfecto Va a tener el papel Boutique No sé Vosotros veréis Si lo vais a usar mucho El hombre Como base O sea Si lo pegáis en una cartulina Como base también ¿Vale? Es este Este de 8x8 ¿Vale? Este Que trae 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 diseños Bueno Pues si os gusta ¿Qué más? A ver Mirad Fuera De todo Porque yo Tengo también papeles De niño Entonces lo que Cualquier básico Y le ponéis Un Esto lo voy a destrozar Pero es que está muy bien pegado Y no puedo abrir Cogí esto De cimera Que Trae todo esto Y son de bebé Y esto es que Ella Lo tenía De ofrecer No son de niña No son Mira Esto es lo que trae Yo le enseño Para que lo veáis Es que tiene de tema Bueno El trenecito Parece una Una feria Con animales Son cerdos O cerdas Sin insultar Es que ¿Ve? Son Como diría yo Un poquito infantiles Bueno Con el cerdito La cerdita ¿Veis? Parece que está En una feria Un tío vivo Que si Un Globo Un castillo Otro Un unicornio ¿Veis? Jesús Este El carrito de algodón Un sentimiento Happy Day Otro Los cerditos Estos montados En el tuyo Tío vivo Y otro Globo Anostático A ver No están mal Son monos ¿Vale? Y estos son Estiquen No No son Estiquen ¿Vale? Pues estos Son un poquito infantiles La verdad Pero no sé Y es de Fíjera Y es de Pues 24 piezas Trae De azúcar Azúcar Estudio Bonita Chicas No están mal Después si lo queréis Más cortito Pues andando Lo pegáis Cartón sobre cartón Sobre cartón Sobre cartón Y bueno Y ya tenéis Los daikon Este es de aquí Pero hay cuatro sueltos Este que es de flores Y hadas Y trae todo esto Luego hago el barrido Aunque la verdad Es que trae muy poquito Traen 24 piezas ¿Vale? Son monos Y este De quien es este? Kawaii Paper Good Efímera Este Y estos que estaban sueltos Lo tenía en oferta Y los pedí Vale Luego os lo enseño Con lo de pinjón Bien ¿Qué más? Mirad Pedí The Piper for You La colección Que a esta altura Ya la tendréis Más que vista Pero Para el año que viene Si Uy estos que se me van a perder Obviamente Pero vean Que si no Va a salir el cerdo volando A ver Me pongo aquí Aunque sea ahí Que van a Sombra Tiene No he dicho esto Se van pegando En todas Ahí Ya ves Que me he dicho Que me dejaba Mirad Que me dejaba aquí Unos cuantos Ahí Ya está Así Listo Que decía Que decía Que tengo estos papeles Que lo he comprado De 12 por 12 Y son de Comunión De Piper for You Y con esto Que no lo voy a enseñaros Porque esto es de comunión Y ya a esta altura Las comuniones Han pasado Lo que pasa Que hoy yo Hoy lo estoy abriendo Lo estoy viendo Mira Vienen todos estos papeles He pedido Esta cintita Que también Es de Cora Y le venía muy bien Y la he cogido Ya sé que en Aliexpress La venden Y probablemente Hasta más barata Pero No me quedaba otra Porque a mí No me sale barato Ya comprar en Aliexpress Si cada paquetito Que demanden Valga un céntimo O valga 3 euros Me van a cobrar 5, 6, 7 euros Pues no Entonces cogí esta Y después cogí Otra colección De De niñas Que os la voy a enseñar ahora Esta es de Piper ¿No? Sí Esta es de Piper for You Vale Y cogí Esta también De comunión De niñas Y esto viene con esto Vamos Viene con esto Hace juego ¿Ves? Y entonces lo cogí Comunión Cora Pero vamos Que también Y cogí Los Los sed de Diekut Este Que luego os lo pasaré Para que lo veáis También los capeles No los voy a enseñar Porque Como ya me repito Más que el ajo Ya han pasado las comuniones A ver El cutter probablemente Lo haya perdido por ahí Bueno Vamos a coger otro Este Lo voy a abrir Y ya lo dejo abierto Y luego lo pongo encima de la mesa Cuando quite todo esto Y os lo enseño Es que realmente los Diekut Dan mucho juego Estos son gorditos Es de comunión También Luego Os lo paso con los demás Y esto se da un juego Porque tú pones un básico bonito Y lo adornas con Diekut Y ya tiene un álbum de comunión Precioso Y también pedí Sin nada Sin adorno ni nada Este El de niño ¿Vale? Mira Creo que este viene ¿Ves? Con tarjeta Y viene también con Mira Todo esto Y todo esto Esta es la que yo os enseño Que es esta ¿Ves? Pues este es de niño Que supongo que también ya lo habéis visto No lo enseño Porque ya os digo Esto es de comunión Y las comuniones Ya pasaron Y ahora os voy a enseñar Que compré De Carta Vela Carta Vela Para mí también siempre Un acierto Mira Compré El libreto de pegatina El libreto de pegatina Que es como El que os he enseñado Antes de chopar Este se llama Farmus Sumer Samer ¿Veis? Este Que es de veranito Y compré la colección ¿Veis? Que me parece muy graciosa Muy bonita Mirad los postigos No son postigos Son puertas Esta la veo yo En el Divinity Que la ponen los hermanos Esto que decoran las casas Que me gusta ese programa Sentimiento Traen dos veces repetidas Este ¿Quién dijo que no había corona en verano? Mírala Las coronas de verano Veraneras Este Es que me cuesta mucho Es que me cuesta mucho Porque es fuerte Es duro Son adhesivos ¿Veis? Mirad que abecedario Y yo creo que aquí Si se vuelven a repetir Traen dos hojas De cada plantilla Mirad que bonito Esta Las tablas Muy bonito Muy campestre ¿Veis? Muy fresquito Para el verano Este Pedí Las pegatinas Puffy Que son muy chulas Pedí Estos Chipboard Que son también adhesivos Eso Y esto Estos Mirad ¿Veis? Que son puertas Que yo digo Los hermanos Estos De Divinity Que decoran casas Y las rehabilitan Pues Las ponen mucho Estas puertas Son puertas Como de establo Yo creo que en ventana También ¿Veis? Los mellizos Eso Pues me parecen muy monos Estos dos Los Daiku Los Bra Mirad que bonito Ay mira Es que yo he dicho Que muy bonito Lo han hecho Bra Esto no es Bra Esto es una pegatina Para hacer madera Los Bra Son estos Y estos son pegatinas Más gordas Que esta todavía Tienen un grosor ¿Veis? Y los Daiku Los Daiku no Los Bra ¿Qué más cogí? Ay mira Que se me ha olvidado Antes que también De la colección De chopar Del verano Que os he enseñado Antes que también Cogí los Bra ¿Veis? Mirad Con la chancla Buenísimo este La pelota El pescadito Y después Mirad La van Días de verano Este también Con la otra Que os he dicho Que había cogido De verano Me gustan un montón Es muy bonita Y después Cogí los efímeros Que traen dos bolsitas ¿Veis? Que son Esta y esta Luego lo pongo encima De la mesa Y también Con lo de los demás Y os hago Además no tiene pérdida Porque cada uno Es de un De un motivo distinto De una De eso distinta Como diría yo El motivo distinto De una estación distinta De un Estas son de verano Verano Pues esta Que luego Os las paso Y compré Básico De la colección Trae toda esta ¿Veis? Y compré La colección De 12x12 Todo es de cartabela Yo juro Me parece a mí Estoy comparando Mentalmente comparando Y me parece a mí Que cartabela Ahí he hecho Parece que son La misma Porque se parecen Un montón ¿Veis? Esta Os la paso a enseñar Porque esta Si es actual De verano Tiene con sus pegatinas Y me parece interesante Que la vean Pues si os gustan las hojas Por más que haya una hoja Que os guste En fin Bueno voy a sacar primero Esta Que son pegatinas Son gorditas Y me parecen muy chulas La verdad ¿Veis? Y ahora Le doy la vuelta Mira Estas son las puertas ¿Veis? Que yo os digo Que van colgadas Con hierro ¿Veis? Aquí está Mira Esta Es de 12x12 Es que hasta el logotipo A mí me lo recuerdo un montón Mira Es esta Creo que vienen a doble cara Básico Y este Este Que son las tarjetas Esta furgoneta Qué bonita es Y la mecedora La verdad Y este es precioso Y esta es la puerta Me encanta Y por detrás Cuadro Luego tenemos este Cuadro más clarito ¿Veis? Ah y la parte de abajo También se puede recortar Mira Qué mono El cubo con las flores Muy mono Y este por detrás Mira Qué bonito Las macetas Parece metalizar Muy bonita Este Con flores Y por detrás Cuadritos rojos Y blancos Muy chulo Parece un mantel Este Más tarjetas Mira Que La jardinera Es preciosa Y por detrás Veletas También me gusta mucho Qué pena Qué página más bonita Ojalá haya dos de cada Este Y por detrás Cuadritos azules Y blancos ¿Veis? Muy bonita Este Y por detrás Verde Verde un poco raro Con cruces blancos Muy chulo Esta Trae Tarjetas Sentimientos Para poder escribir Mira Aquí trae Los sentimientos Y por detrás Flores Así Muy chula También Esta Que trae Unas flores Muy 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 finitas Y por detrás Más cruces Este Y este Que viene Entero Lleno de tarjetas Que no me gusta No me gusta Y por detrás Esta Tampoco me gusta Mucho La verdad Y esta Que es La casa del granero Y por detrás Cuadro En En un verde Fuerte Y blanco Y la última Esta Mira qué bonita Mira Un faro Parece O la parte De arriba Una casa Y por detrás Las puertas Que Que os he enseñado Qué bonita Y Rocío Por la compra Ahora sí que sí Antes Al principio Os enseñaba esto Pues esto es un regalo De Rocío No lo he comprado yo ¿Veis? Este es un regalo De Rocío Y esto también ¿Vale? Que os lo enseño Porque me parecen Que Es muy fresquito Para el verano Creo que me pasa No Que son gordas Las páginas Mira Qué bonita Mira ¿Veis? Ahí está Básico Mira qué bonito ¿Veis? Precioso Muchos básicos Y esto Que ya se repite Desde aquí ¿Veis? Pues muchas gracias Rocío Me ha encantado De Lemon Kral Es que Hace cosas bonitas Y También me ha regalado Gracias Rocío Vamos a ver Porque esta chiquilla Se vuelve loca Regría Tío ya A ver Aquí hay otros sobres Mira He mandado Un paquetito Con un montón De Brat De muchas clases Mira Una flor de li Globo Esto parece Como un jarrón No sé Hojas de otoño Qué bonito Rocío Qué bonito Me gustan mucho Estrellas Cuadraditos Muy muy bonitos Qué bonitos son Y mira Esta mujer Mira qué bonito Son preciosos Mira Son de Capiberry Y son colgantes Mira qué bonito Qué bonito son Tengo unos colgantes Esta mujer Más bonito Mira Qué bonito Son preciosos Muy muy bonitos Y lo Brat Me ha quedado maravillado Como el cacao Maravillado Cacao Maravillado Y esto Que vamos a abrirlo ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Hala! ¡Ay! Esto es para poner móvil ¿No Rocío? Esto lleva Un desktop Un protector Y dice La vida está llena De cosas bonitas Por ejemplo Tú ¡Riven del de Andalax! ¡Dónde! ¡Todos vuestros! ¡Oh! Qué bonito Rocío Me encanta Qué chulo Qué bonito Esto se meterá por aquí Ya está la brutita Bueno pues Creo que se mete por aquí No sé Y esto pues Será para colgar móvil Qué bonito Lo que pasa es que a lo mejor Con la fundilla Pues no entra Pero esto entra ahí Primero habrá que quitarle la funda Qué bonito Muchas gracias Qué bonito A ver Está grabado por aquí Entonces se tendría que ver por aquí ¿No? Sí Muy bien Vamos a quitarlo Es que estamos que tiene unos detalles Tan bonito De verdad Y no es por nada Pero es que La tía Mira la vida está llena de cosas bonitas Por ejemplo Precioso Rocío Muchas 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 gracias Muchas muchas gracias 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 Me encanta Los de los efímeras No os vayáis O si queréis comprarlo Primero echadle un vistacillo Que no os llevéis sorpresa después Besos para el lugar Cuidado Y hasta la próxima ¡Solidita! 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 Vamos a hacer descanso Estoy aquí en descanso No me llámic Es no me llámic Solo no llámic Cause no llámic O sea chás O soso O sillo O suces Desde la vida No llámic Por siempre Se 그대로 Lado De la vida A verdad Y Ante Sin suelo, sin suelo, sin suelo. Dejarme la sátima rutina sobre sus fríjeras. Y en el pez, y en el pez, y en el pez, y en el pez. Al lado te pasará, aunque les me cobrarás, ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti!